¡Taddeo! ¿La besaste a ella? ¡Es Sara! ¡Taddeo! Me muero por verte. Yo igual. ¡Guau! Son buenos amigos. ¡Taddeo! ¡Cuánto me alegra verte! Damas y caballeros, me complace presentarles mi descubrimiento más importante. El papiro de Midas. ¿De verdad? Si el collar realmente existe... Es el toque dorado de Midas. El poder de convertir todo lo que tocas en loro. ¡Búscame! Sara, allá voy. Taddeo Stones, ya está aquí. Ah, no, 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 no. Tú no vas a venir. ¡Sí! ¿No? ¡Sí! ¡No! ¡Soy el rey del mundo! ¡Vuelve aquí, desertor! Dame esa libreta, o no la volverás a ver. ¡No siento las piernas! ¡Mi piernas! ¡Ay, no! ¿Dejaron que ese tonto escapara? ¡Es un genio, señor! ¡Todo un profesional! ¡No quieren marir! ¡No quieren marir! ¡Ya estás muerto! ¡Corre! ¡Muévanse! ¿Qué es esta cosa? ¡Que empiece la fiesta! Lo siento, es algo que hago cuando... Realmente no tienes dignidad, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ah!